Concentrándonos en el caso que se está presentando en la tarde de hoy, como para recapitular en lo planteado, en lo expuesto por la señora fiscal, inicialmente el Banco de los trabajadores le deposita a la abogada Karen Yesenia Flores Paz cinco millones y medio por concepto de pago de honorarios en su cuenta de Bantrap, pero esta es un pago por una actividad simulada, es decir, una forma de apropiarse de esta cantidad de los cinco millones y medio de Bantrap y se le entregan a la abogada Flores Paz. Ella emite diez cheques por un valor algo menor, cinco millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quetzales, y los deposita a otra cuenta que ella tiene en el Banco Industrial. De esos cinco millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quetzales, transfiere tres millones a la empresa Trisom y otros quinientos sesenta y ocho mil quetzales, se los deposita en dos cheques, se los entrega en dos cheques a Vinicio Alejandro Rodríguez, que es un directivo de Bantrap. Como decir, una forma de destinar de esos cinco millones quinientos mil quetzales recibidos inicialmente, una parte que vamos a ver luego en el desarrollo, en el curso que toman esos tres millones y que beneficia a otras personas, y los quinientos sesenta y ocho mil quetzales que se le entregan al señor Rodríguez. Trisom, con ese dinero ya en sus cuentas, intenta comprar las diez casas, pero la superintendencia de bancos le advierte que no puede hacerse esa venta, porque están vinculados los directivos del banco. Es decir, que no podría adquirirla una entidad que tiene vínculos con los propios directivos del banco. Entonces, se frustra ese primer intento y buscan otra manera de realizar el mismo hecho. Se hace entonces por Trisom la transacción por dos millones doscientos mil quetzales a una entidad denominada Administradora Silverado. Luego, esta Carla García Guzmán es presidenta del Consejo de Administración de Trisom. Tiene su firma en las cuentas, pero ella es a la vez cuñada y asistente en el banco y en el bufete Hernández Valladares. Es cuñada de Sergio Hernández, que para entonces era también directivo de Bantrap. Y ahí se establece una primera ligazón entre estas personas y la empresa Trisom, que ya ha recibido los tres millones de parte de Karen Yesenia Flores. Luego Trisom deposita a Administradora Silverado, como decía, los dos millones doscientos mil. Luego, esa Administradora Silverado deposita los dos millones doscientos mil a Desarrollos 2812. Y esos dos millones doscientos mil, precisamente el valor que Desarrollos 2812, que es finalmente la adquirente de los terrenos de las casas, es finalmente entonces la que los adquieren. Y aquí aparecen las relaciones de esas otras entidades en cuanto Marilio John, es hermana de Eduardo Liu, quien precisamente fue privado de la libertad en la mañana de hoy. Eduardo Liu es un directivo del Banco de los Trabajadores y la señora igualmente tiene firma firma registrada en Trisom y en la Administradora Silverado. El representante actual de Desarrollo 2812 es Edwin Roca García, quien es cuñado de Ronald García Navarijo, directivo del Bantrap, cuya casa, cuya casa, como lo mencionó la señora fiscal hace un momento, se encuentra en este momento objeto de de allanamiento y esperamos que efectivamente se encuentre en su interior el señor García Navarijo para proceder a su captura. Lo que aparece entonces, en resumen, en la relación de estas entidades con miembros de la Junta Directiva de Bantrap, es que Trisom tienen en esa entidad su firma registrada en las cuentas de depósitos monetarios, Bodgan Armando Aguirre Palencia y Mariodet Liu Yon, que es la hermana del director del Banco de los Trabajadores, Eduardo José Liu. Pero tiene también una cuenta en el Banco GIT, en la que también registran sus firmas Aguirre Palencia y Liu Yon. Y a partir del 11 de julio del 2010, registró su firma Carla Judit García Guzmán, quien era asistente de Sergio Aníbal Hernández Lemus, entonces presidente del Banco de los Trabajadores y también secretaria en el bufete Hernández Valladares y asociados. La administradora Silberado, en su cuenta del Banco Industrial, tiene como firma registradas a las mismas personas, Bodgan Armando Aguirre y Mariodet Liu Yon. Tiene su sede en la misma dirección y los mismos teléfonos de Trisom, y su representante legal como administrador único es el señor Bodgan Armando Aguirre Palencia. Y desarrollo 2812, que fue constituida en febrero del 2011, con un capital de 5.000 quetzales, que fue la que recibió finalmente los recursos para que se pudiera depositar en la subasta, para participar en la subasta, el representante de esta empresa de desarrollos 2812 es Edwin Orlando Roca García, como decía, cuñado de Ronald Giovanni García Navarijo. Se pudo mirar en la investigación, se pudo hacer un seguimiento del dinero, se desarrolló su trazabilidad, de manera que desde el depósito inicial de los 5.500.000 quetzales de Bantrap, que en 10 pagos diferentes a cuentas de la señora Flores Paz de Bantrap, y que ella luego pasa a su cuenta del Banco Industrial. Identificamos cuál fue cada uno de los instrumentos con los que no sólo recibió los 5.500.000, sino que después deposita en su cuenta del Banco Industrial, y luego cómo de esa cuenta del Banco Industrial salen para Trisom en los 3 millones que les había mencionado inicialmente, pero también los 568.000 quetzales que salen para el otro directivo del banco, y después cómo pasa de Trisom a Administradora Silverado en una sola transacción en su cuenta del Banco Industrial, y después de Silverado pasa a desarrollos 2812, que es finalmente la adquirente de los inmuebles. Es decir, que Bantrap autorizó este pago de 5 millones y medio de quetzales a una abogada del banco, simulando un pago de honorarios. Que ese dinero fue recibido por esta empleada y que la transfirió, transfirió este dinero, en la forma como acabo de relatar a entidades de cartón que están vinculadas con directivos del banco. Que esos fondos en la cuantía de los 3 millones de quetzales que mencionaba inicialmente, luego los 2 millones 200 mil sirvieron para adquirir de forma subvalorada los 10 inmuebles en villas de Elgin. Y en forma subvalorada, como le explicó la señora fiscal, que no obstante tener un avalúo de 7 millones, se adquieren finalmente por 4 millones. De esta manera, el banco sufre un detrimento por doble vía. De un lado, por la venta de esas 10 casas que, ya recordarán, fueron entregadas como dación en pago por la sociedad Villas de Elgin, porque no tenía la posibilidad de pagar la deuda que tenía. Entonces, el detrimento en un primer evento, porque esas casas son finalmente vendidas por un precio muy inferior al que había sido valorado. Y, en segundo lugar, un detrimento en sus propios fondos al extraerse de ellos los 5 millones 500 mil quetzales, simulando el pago de los honorarios a la abogada. Todo esto, como puede observarse, fue realizado con participación y la connivencia de los miembros de junta directiva, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la posterior venta de los activos. El Banco de los Trabajadores es una entidad especial en la que tiene participación accionaria el Estado de Guatemala, desde su fundación, y por esa razón es que, como ya luego lo señalará el señor Viceministro Guzmán, se les imputa delito de peculado. El presidente del Banco es nombrado por el presidente de la República, cumpliendo todos los protocolos del servicio público. Y cuando el dinero público se mezcla con dinero privado, todo debe cuidarse como si se tratara de dinero público, sin importar el porcentaje en el que participe el Estado o esos fondos públicos en los fondos totales de la entidad. De manera que, cuando un delito es cometido conjuntamente entre una persona que tiene calidad de servidor público y particulares, y se trata de una conducta en contra de la administración pública, todos responden como si fueran servidores públicos. Gracias. 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 Gracias.